¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros, como todos los miércoles, con un gran amigo, un gran periodista de mucha experiencia, don Hinder Peraza, la quinta década, en la quinta década, en la quinta década, en el cual ustedes pueden ver cada semana en Novedades Yucatán, allá don Hinder Peraza, colaborando y siendo muy incisivo en muchos temas, que a muchos les molesta, Hinder, pero la verdad son situaciones que no se puede quedarnos callados. Las planteamos con todo, con respeto, no necesitamos insultos para señalar los errores que se cometen, y además siempre hemos dicho que uno de los papeles, el papel fundamental de los medios de comunicación, de cualquier tipo, es señalar los errores del gobierno, porque los aciertos, sobran lambiscones que los... Sí, de hecho, Hinder, fíjate que yo soy contento, Hinder, yo soy contento porque realmente... Porque ya tienes pavo... Ya tengo... No, fíjate que no hay pavo, creo que no va a llegar ni un pavo para nosotros, ni modo, saludos a mis amigos chaveteros. Lo importante es el ambiente familiar, lo importante es pasar la familia... Unida. Con la familia, el 24. Y por favor, yo les decía la semana pasada, que no se vale decir felices fiestas, el que va a celebrar, se va a unir a una fiesta que es simbólica, que es de todos los creyentes, que creemos que un día como el que celebramos, nació el... Así es. Así es, si no les gusta o no cree, pues quieren celebrar, esperen que sea carnaval, carnaval, para celebrar cualquier otra cosa, una charlotada que se empila siempre, en fin, todas las cosas puedes celebrar, pero yo estoy contento, contento por fin, mira, hay una película que me gusta mucho, hay una película que en esta época me gusta mucho, de verdad, y es el Grinch, y nosotros en Yucatán tenemos nuestro Grinch, ¿verdad, Fernando? No te digas. Ah, sí, oye, es el personaje más esperado. Bueno, por lo menos, pero en la película, en la primera película del Grinch, el Grinch finalmente se une a la Navidad. Bueno, pero aquí se unió, el Grinch sí se unió junto con sus dos renos, ¿sí? A sus achichingles y a los gnomos, logró unirse y darle más impuestos a Yucatecos. Ahí te quería yo meter el comentario de las farsas que vemos y todavía no es carnaval. Así es. Una de ellas ocurrió con el asunto del presupuesto en el Congreso del Estado. Los diputados periodistas aprobaron el presupuesto que presentó el gobernador del PAN. Así es. Y luego se... Del PAN. Del PAN. Y luego se quejan de que el presidente estatal del PRI los traicionó, que traicionó al pueblo. Bueno, yo digo, que alguien me explique qué es lo que pasa si los que traicionaron, con comillas en comillas, al pueblo que los eligió, fueron los diputados que aprobaron el presupuesto sin revisar, sin decir, bájenle a la compra del avión, bájenle a la compra de la alaya. Es anticonstitucional lo que están haciendo. Dijeron que sí. No se puede en qué se basaría la anticonstitucionalidad. El pago de impuestos por parte de la Comisión Federal de la Ciudad. Incluso esto, al final vamos a dejar un video que hicieron nuestros productores, don Edwin, nos hizo su favor de elaborar. Pero incluso esta imagen de estos impuestos que tú dices, tengo la imagen muy padre de un diputado, en el cual el diputado de Humán, que siempre no sirvió para nada. Enrique Castillo, es Castillo, es Castillo, él es Castillo, él es Castillo. Que incluso, ahora sí, él fue el que con voz, voz así, de hombre, de macho, le dice... Molesto. Molesto, indignado. Tenemos que renuncie al presidente del partido. Necesitamos que renuncie al presidente del partido porque nosotros somos los únicos que traicionamos. Él no quiere que traicione también. Dicen su discurso, dicen su mensaje ante los medios de comunicación, que ya habían acordado con... Traicionar al pueblo. A aprobar el presupuesto del PAN con todos los aumentos de impuestos y nuevos impuestos que contiene. Entonces, el traidor es el que... El que no quiera fregar al pueblo. El que traicionó a los traidores. No, pero además, ¿sabes qué? Me dicen por allá que no sé si sea cierto, ¿no? Es una cosa... Que sus hermanos y su hermana trabajan para el gobierno de Vila. Eso dice... Bueno... No sé, pero de veras... De veras, se siente uno viendo esas declaraciones y oyendo sus quejas como... Como... Yo me siento volando así como drogado. Digo, ¿qué pasa? ¿Quién está traicionando a quién? O sea, lo correcto hubiera sido que también Francisco Torres apoye los nuevos impuestos. Claro. El partido de oposición... Es oposición, ¿verdad? El PRI o es oposición, ¿verdad? Claro. Debe de ser. Entonces, las consecuencias de apoyar un aumento de impuestos y la invención de nuevos impuestos o derechos te va a afectar políticamente como partido. Sí. Entonces, tú dices... Creo que es una lógica básica. Si eres el presidente de un partido, dices... Yo no voy a apoyar eso porque los electores me lo van a cobrar. Pero si confías en que los electores son unos pobres ignorantes o que no saben nada, que no todo se les olvida. Pues entonces, sí, voy a apruebo lo que propone el partido gobernante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué recibe? Bueno, muchos dicen, ¿qué reciben a cambio? A ver, Edwin, ¿qué dice? Lo que la gente nos platicó, Gínder, la gente que no está... ¿Qué recibieron a cambio esos humildes diputados del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de Nueva Alianza, de Nueva Ciudad? Nos dicen, oye, ¿qué recibimos? El pueblo recibió aumento de impuestos total y, sin embargo, la gente que llega a su recibo de luz cada día más aumentado. Resulta que aquí incluso nos... Amigos nos hizo llegar una imagen, Gínder, que no podíamos dejar pasar, en el honorable Congreso del Estado de Yucatán, en el cual, una vez más, el Congreso Vila fuera lejos de su mundo y la ciudadanía acá pagando las consecuencias, junto con el apoyo de los empresarios. Bueno, ¿confían en que el pueblo, el pueblo humilde, el pueblo raso, no se acuerde de esta canallada? Sí, eso dice. Sí. Ok. Y los que sí están viendo desde tribuna, desde primera fila, este aumento de impuestos que son los empresarios, ¿por qué no dicen nada? Será porque también están croqueteados. Bueno, se dice que la misma Coparmex, el nuevo impuesto por infraestructura de seguridad, fue idea de Coparmex. Hoy la sacó medio de comunicación. Hoy resulta que Coparmex fue la misma idea. Los empresarios... Dieron la idea. Dieron la super idea, mega idea, y olvídate, se le dijeron, oye, Mila, hay que meterle nuevos impuestos de hospedaje, el impuesto al 8%, que a un hinder, ese 8%. Yo no sé, ojalá que tú sepas, de dónde sacaron ese 8%. Porque nadie me ha querido decir, hasta ahorita, ese 8% de dónde lo sacaron. ¿Por qué 8%? ¿En qué impuesto? ¿En la Comisión Federal del Impuesto de Seguridad? ¿Por qué el 8%, Hinder? ¿Dónde sacaron ese mágico 8? Pues me imagino que con esa cifra llenas sus necesidades, las que necesitan cubrir por el precio de 200 mil millones de pesos. ¿Pero por qué no lo dicen, Hinder? O sea, hemos dicho, no es... O sea, esos 8% que tengo, no puede ser un 5, un 20, o sea, ¿por qué tiene que ser 8? ¿Te das cuenta que cada vez que hacemos un programa, yo siempre hablo de que hace falta transparencia, que los gobernantes lo menos que quieren es transparentar sus negocios, sus actitudes, sus acciones. Pero en la cuestión de la seguridad vivimos una situación muy especial. El titular de la SP nunca da la cara en ningún lado, a la prensa o a... No sabemos qué es lo que opina. Después de 18 años, si no me equivoco, que ha estado en el cargo, Felipe Zaidén, nunca concede entrevistas. O sea, ¿por qué se le permite? ¿Por qué? Si su obligación es tan importante como la seguridad. Bueno, ahorita Vila es lo mismo, Hinder. Recuerda que Vila solo para dar anuncios, dice, pero después cuando hay un problema, ¿qué hace? A ver, María Fritz, a ver, Florenta tal, a ver, Florenta tal. O sea, él nunca va a dar la cara más que para dar buenas noticias. Ahí estamos atrasados. Ahí deberíamos, como sociedad, exigir informes periódicos, convincentes, claros, transparentes. A ver, ¿qué nos va a salir Vila ahorita? Está padrísimo, Hinder. ¿Qué nos va a salir Vila con los informes? A ver, esos logros que este año, porque el 19 de enero va a tener su informe. A ver, ¿con qué marranada va a venir Vila a decir? Hemos logrado, o sea, más muertos por 24-7. Hemos logrado más dengue, más influencia, más chikungunya. Oye, más corrupción, falta de transferencia en los, este, en, ¿cómo se llama? En los vehículos que rentamos para el estate y los vehículos de traslado. Eso va a ser, o sea, quemado y formal. A lo mejor sale con el tono que, con que Enrique Castillo Ruso, pues, salió indignado. Indignado. Por criticar al presidente. Al pueblo, ustedes no me quieren, pueblo. Al presidente del PRI, porque los traicionó, no los apoyó para respaldar. Para fregar a los, para fregar a los impuestos. Eso va a ser Vila, o sea, nosotros entendemos que los gobiernos necesitan ingresos para hacer su trabajo, pero también tienen que tomar en cuenta las necesidades del pueblo. No han mejorado sus ingresos. Ahora van a decir, bueno, pero ahorita viene el 20%. Y tú, ¿qué eres? Para empezar, ¿crees que todas las empresas van a poder, no es que quieran o no quieran, a Lubaig, poder adquisitivo, la institución económica del país está de la patada. Cero crecimiento. Cero crecimiento. Aunque AMLO y Vila tengan otros datos. Pero, sin embargo, incluso lo viste, es la farsa que tú decías, hablar tema de la farsa, la farsa del, ¿cómo se llama el T-MEC? Ah, también decía. Que decías, Hinder. O sea, no es posible. Hay una cosa que yo he señalado, perdón por el yo, que hemos señalado en artículos editoriales, en el sentido de que en el país, la Secretaría de Trabajo y Televisión Social, que no sé si existe, porque nunca veo que haga nada más que hacerse de la vista gorda, nunca ha funcionado, nunca se han respetado las leyes laborales. Miren, seguramente muchos de ustedes saben que en estas épocas, dependencias estatales y federales despiden a todos sus empleados y los vuelven a contratar para evitar que tengan antigüedad y para reducir los derechos que ellos tienen que pagar y cumplir. Entonces, todo mundo lo sabe. Pero entonces sale ese tipo, SEADE, que está negociando con Estados Unidos, diciendo que, protestando porque Estados Unidos quieren meter inspectores laborales como parte del tratado. Ellos se oponen, se indignan. ¿Cómo pueden venir a revisar lo que nosotros hacemos? Claro, porque de los que más violan las leyes laborales son las propias dependencias gubernamentales. Bueno, de hecho, ahorita aquí, recuerda que tenemos acá más de 8 mil despedidos, en los cuales que Vila hizo desde el principio, desde el justo año, y sin embargo, Hinder no se les han liquidado a muchos de ellos. Les ha malido gorro. Vila es el principal violador de todo esto que está pasando acá. Mira, y el gobierno federal, de los dos, muchos yucatecos, como ustedes seguramente han oído, o saben, o tienen familia, van, viajan cada año a Canadá, trabajan unos meses, y después regresan, porque hay meses en que no se puede trabajar ahí por el interés de su frío. En Estados Unidos, también hay sindicatos fuertes. Entonces, ¿por qué insisten las otras dos partes en que haya inspectores laborales? Porque saben que México, que la producción de las empresas en México, basan su productividad en pagar poco, lo menos que se pueda, ¿no? Entonces, así no pueden competir ellos, ¿no? Por eso quieren verificar que se cumplan las leyes laborales. Pero entre los que violan las leyes laborales están los gobiernos, doctor, puedes preguntar, hay decenas o centenales de dependencias gubernamentales que están despidiendo a su gente con la tranquilidad para los otros despedidos, bueno, excepto algunos que van a regresar a cumplir un contrato anual. Una artimaña para no pagar los derechos. Oye, Hinder, hay un tema, quiero regresar con el tema del Congreso del Estado, porque, ok, los puristas la regaron, la regaron los diputados puristas, sí, pero sin embargo, Hinder, no, una vez, no, bueno, ellos votaron, pero además, Hinder, también hay diputados del PAM, también hay diputados de Movimiento Ciudadano, del PANAL, del PRD, de este, ¿cómo se llama? PT, PT, este, el PANAL, el Movimiento Ciudadano, incluso del VERDE, por allá, existe el VERDE, y eso, no nos merecemos un comentario para eso, Hinder, o simplemente, porque ellos se pasan como si nada, como dijo Milagros, no vamos a firmar un cheque en blanco, pero atención, ¿lo firmaste? Y además, todo el mundo felices, después de convivencia de eso, haciéndose indejos, navegando, con banderita, porque, o sea, a ver, tienes aún, sabemos que los panistas, los diputados panistas, pues son cero de la izquierda, a ellos, ahora sí, el amo les indica, tengo dos, tres amigos por allá, que en el plano, o sea, ¿cuál debería ser el papel del Congreso local? Si los eligieron los ciudadanos, defender los intereses de sus ciudadanos, ¿no? Pero, ahora nos quieren, nos quieren convencer, de que el aumento de impuestos, y la creación de otros nuevos, es para nuestro beneficio. O sea, o sea, bueno, si nos merecemos, a los que están allá, porque simplemente la gente votó por ellos. Así es. Sí, pero realmente, el trabajo de los panistas, tengo gris, oscuro, en el cual solo son levantamientos, o sea, petronilos, porque, nada falta que suma el diputado, cualquiera que esté allá de pan, y que diga, es que nosotros debemos, como decía Petronilo, nos debemos, a nuestro gobernador. Esos son los petronilos, pero, ¿dónde está el verde ecologista? Es decir, ¿el verde qué ha hecho? Jerry Botella, ¿dónde está? El PRI es oposición. El PRI es oposición, bueno, debe ser la principal oposición. el panal, el maestro, el profesor, ex líder de la sección 57, dices, oye, ¿qué pasa, Hinder? ¿Por qué? Sí, te digo, yo todavía soy un grogue de eso, que alguien me explique, ¿por qué se molestan tanto si ellos son los diputados, por qué se molestan tanto del PRI, se molestan tanto, si ellos fueron los que aprobaron el aumento de impuestos, que no es para bien, pues bueno, hasta ahorita no ha sido nunca un aumento de impuestos que beneficia a la ciudadanía. Pero sin embargo, es lo que he vencido, o sea, la gente, los impuestos es necesario pagar, sí, es importante para el desarrollo de un gobierno, sí, pero ¿cómo yo como ciudadano, Hinder, voy a estar a favor de un impuesto, cuando tengo un gobierno oscuro, gris, un ineficiente, ostentoso, lleno de viajes, que le vale completamente gorro, estar lejos de la ciudadanía, ¿cómo yo ciudadano te puedo apoyar a ti, Guarrandom? Y hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, podemos especular, porque parece lógico, ¿por qué los diputados peristas abandonan los ideales de su partido? Uno puede pensar, porque ya no creen en su partido, porque ya no ven, le ven futuro a su partido, lo dejan, aunque dicen, nuestro partido por acá, sí, pero la línea de tu partido, que es válido que te dé línea tu partido, porque mediante él llegaste al puesto que tiene, va a pagar las consecuencias en las unas, o las debe pagar. Pero además, aquí es lo importante acá, yo lo he visto, por ejemplo, a este diputado Castillo, regresar nuevamente a su distrito, obviamente le vale gorro, pero ¿qué explicación? Bueno, ni siquiera un man que está a 16 kilómetros, a 15 kilómetros. A lo mejor te dicen que no lo explican, porque no lo van a entender, ¿para qué se los explicamos? Sobre todo él que es tan brillante, que ha sido en cinco o seis veces presente a la mesa, y no aprende, o sea, y por eso está allá, porque no aprende, y en vez de fregar otra cosa, lo tienen allá, o sea, el pulso que le están dando, no aprende, Hinder, si se ríe, por favor, ya basta, es una lástima, Hinder, es una lástima que tengamos esos representantes, de verdad, pues sí, es una lástima que tanto del PAM, de Morena, de todos ellos, los dos de Morena que votaron en contra, votaron porque las pobres de Plano, Fátima y la otra, pues simplemente no sabían ni por qué votaron. El Poder Legislativo sigue siendo un grupo reducido, un grupo que vela, no por su partido, ni por la ciudadanía, sino por ellos mismos, por ejemplo, el aumento de presupuesto que se recetaron para el 2020, que les va a permitir recibir un pago de fin de año jugosísimo, o el caso del recorte que había propuesto por dos partidos minoritarios, que se recorta el 50% las prerrogativas que hacían los partidos, todos dijeron que no. O sea, oye, de pronto, ellos sí se pueden poner sueldos jugosos. Bueno, eso es lo que pasa en Yucatán, Hinder, ya tenemos, y vamos a empezar nuevamente, tenemos a nuestro grinch navideño, lo pongamos de nuevo, por favor, Fernando, porque eso, los yucatecos, aquí está, él les va a meter, perdón, él les metió todos los nuevos impuestos, junto con Rosastorias, y el señor, ¿cómo dices sus duendes? ¿sus qué? ¿cómo le dices tú? sus gnomos, sus gnomos, allá están, felicidades, feliz navidad, les desea este grinch, hasta la próxima. y el señor, buenos días. Ahora, ¿qué es lo que no se vale de todo esto, con respecto al presidente del PRI, Francisco Torres, que vemos por los medios de comunicación, otra actitud, por la cual, bien de acuerdo con nosotros, ofrece todo el respaldo, una gran responsabilidad, y luego vemos, que no solamente nos miente, sino le miente también, a los alcaldes, le miente a la sociedad, porque es una gran irresponsabilidad, tomar las cosas, solamente por la cuestión partidista, sin pensar en la sociedad ciudadana, primero están los ciudadanos, primero está Yucatán, y tenemos un compromiso, con cada votante, el hecho que haya votado, no por nosotros, lo representamos, pero lo importante es decir, que nuestro partido, está realmente vigente, pero yo lo que quiero pedir, ante ustedes, y que se escuche bien en nuestro estado, y en nuestro partido a nivel nacional, la renuncia, de nuestro presidente del PRI, o su separación del cargo, porque no es posible, que estemos tratando, con gente que no tiene palabra, con gente que no tiene señas, gente que solamente se hace virar, de un acuerdo, y lo cambia sin la razón, de la... no me digas, 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 café con sabor amargo, Gracias.